A ver, buenas tardes con todos los presentes, gracias por venir. Hoy día toca revistas, revistas, con el pavión 1 segunda. El tema es reumatología, pero hemos querido buscarle artículos de patologías. A pesar de que en hospitalización nosotros vemos otras patologías reumatológicas muy especializadas, cuando ustedes, bueno, los internos, externos, inclusive residentes, dependiendo de la especialidad, cuando salgan fuera del hospital no van a ver lupus, no van a ver ARN, porque eso se ve específicamente en el consultorio de reumatología. Van a ver otras patologías y en estas últimas décadas, ya casi un poco más, se ven trastornos musculoesqueléticos, que ya vamos a hablar, relacionados a la tecnología. Entonces, vamos a presentar dos artículos relacionados al tema, pero primero quiero, los que tienen clickers, que respondan una pregunta. Los que usan laptop, los que no usan laptop, marcan la última, que es 2, 4, 6, A, B, C, D, E, F, G. Y los que sí usan laptop, marcan la posición que usan más frecuentemente su laptop. A ver, no sale el porcentaje, pero la mayoría responde que usa su laptop en el escritorio de la mesa. No hay un porcentaje que usa laptop, puede ser, usan tablets o el smartphone ahora para leer nomás, ¿no? En el suelo nadie, bueno. También usan en la cama, ¿no? Entonces, eso tiene una repercusión, ¿no? En la columna, en la espalda y en el cuello. Entonces, estos son dos artículos, uno del 2007 y otro del 2018. Estos estudian en trabajadores de oficina, ¿no? Que están sentados en un escritorio por más de 8 horas diarias. Más de 40 horas por semana. Entonces, ¿qué les preguntaron? Si en el último año le tenían dolor cervical. Y 40 y en el 2007 y en el 2018, 62% reportaron dolor en algún momento del año. Y la intensidad no es leve, ¿no? Es de 3 a más. ¿Y por qué es eso? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas es por, como ven ahí, diferentes posiciones de usar la laptop. Esto puede tener repercusión en los hombros, la cadera, espalda baja, región dorsal, la zona de trapecios, los codos, las muñecas, ¿no? Dependiendo en qué posición usan la pantalla, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a presentar la primera revista a cargo de Gastón Enríquez. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gastón, soy Gastón, el interno de Pabellón 1 Segunda. Voy a presentar una revista, la cual se llama Análisis de la Electromiografía, Posición y Dolor en Cuello y Hombro en Participantes Utilizando Laptop, en una mesa baja, en un sillón y en una cama. Primero, bueno, aproximadamente el 90% de estudiantes que se quedan en campus dentro de las universidades en Estados Unidos tienen laptop. Muchos de estos no tienen escritorios, no tienen ambientes adecuados para trabajar. Bueno, entonces empiezan a utilizar laptops en lugares no adecuados, camas, mesas, pisos, en el parque. Y hay un porcentaje de estos alumnos que reportan dolores serios, y otro porcentaje que reportan incluso uso de medicinas. Y más aún, hay algunos que reportan visitas a médicos por estos problemas. O sea, es algo que vemos, seguramente algunos de ustedes ya, no sé, su tío o su amigo le ha comentado esto, ¿por qué me duele la cara? ¿por qué es así? Y bueno, esto es algo que vamos a ver y hemos visto, seguro. El objetivo del estudio era evaluar la postura, la lectoambiografía y el malestar de cuello y hombro en participantes universitarios de 18 a 25 años que trabajaban en un laptop en las tres situaciones diferentes, mesa baja, sillón, cama, mientras realizaban una tarea de transferencia de datos, de internet a Word. La metodología fue un estudio experimental. Los participantes fueron varones, 20 varones diestros, entre 18 y 25 años, excluyeron todos los varones que tenían dolor en esa zona, algún problema musculestelético, un problema visual, o que habían consumido medicamentos o relajantes musculares en la última semana. Y bueno, la lección fue un muestreo por conveniencia, se cogieron los alumnos cerca del campus de la zona. Y lo que se, bueno, se envió la lectura muscular con electromiografía y el electroconómetro medía la flexura del ángulo, perdón, la flexura del cuello, la elevación del hombro y la flexión del hombro. Se tomó, o sea, estos dos solamente se midieron los últimos dos minutos de cada estación y se tomó un promedio para hacer el análisis estadístico. Y en cuanto a dolor, se utilizó la escada visual análoga de dolor. Entonces estas eran las tres estaciones. La mesa baja estaba sentado con las piernas cruzadas, con la computadora en la mesa, sin apoyo en la espalda, en el sillón, sentado con ambas piernas en el piso, con el laptop en el regazo y una almohada en la espalda. Y en la cama, con ambas piernas extendidas, apoyado en la pared. En las tres estaciones podía alejar o acercar la computadora, inclinar la pantalla como más que me gustaba, pero no podía ni levarla ni bajarla más. Y en cada estación se tomó 10 minutos de trabajo, y entre estación y estación se tomaron 10 minutos de descanso. Y se randomizó el orden de cada participante que es el cual iba primero. Lo que encontraron fue que hubo mayor flexión de cuello, comparado a los estadísticamente mayor, en cama, en sofá, versus los que trabajaban en la mesa. Los que trabajaban en la mesa baja tenían una fracción de cuello de 7.8 grados, versus en el sofá 18.6 y cama 17.6. Entonces, estos dos versus la cama, versus la mesa baja, tenían la angulación de cuello, el trabajo en sillón y cama fue estadísticamente superior, versus los que trabajaban en la mesa de altura baja. Lo demás no hubo diferencia, pero la flexura del hombro fue estadísticamente superior también, en los que trabajaban en la mesa baja, versus los que trabajaban en sillón y cama. Eso lo vamos a ver después, porque en cuanto al dolor, no hubo diferencia significativa en ninguno de estos, pero sí hubo una tendencia. 19 de 20 participantes presentó dolor o disconfort en cualquier parte del cuerpo de los que trabajaban en la mesa baja, versus 14 y 16 de los que trabajaban en sillón y cama. Pero cuando lo dividían por zonas, hubo mayor disconfort de cuello en los que trabajaban en el sillón, en la cama. Igual no fue significativo, pero hubo como una tendencia. Y bueno, parecía en la espalda alta, hubo mayor disconfort en los que trabajaban en la mesa de altura baja, versus los que trabajaban en sillón y cama. Bueno, esto de la flexión del cuello se entiende, si está un poco más bajo el laptop, obliga al cuello a doblarse un poco para poder fijar la cabeza. Al tener la cabeza hacia adelante, todo el centro de gradedad de la cabeza ya no se alinea con la columna, y lo que soporta el peso del cuello empieza a ser los músculos, los tetones, los espéselos que están ahí. Y ese estiramiento continuo genera dolor. Algo que tener en cuenta es que solo se usaron 10 minutos de trabajo, o sea, probablemente si se usan más tiempo, se van a recibir más dolor, se van a notar más diferencias, ¿no? Y, bueno, el ángulo fue similar a los otros estudios que se encontraban cuando trabajaban en regazo, y hay algo interesante, que los que trabajaban en el sillón y en la cama, tenían un ángulo similar a 23 grados, que es donde ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno de flexión-relajación, es cuando está en esta angulación los músculos extensores del cuello se relajan, o sea, captan una electromigrafía nula, de cero. Eso también pasa en la espalda baja. Y en cuanto al hombro, también, o sea, si tienes el laptop en el regazo, no tienes que elevar los hombros para trabajar, estás con los brazos relajados, entonces tiene que ir a muscular en esa zona. En cambio, si tienes el laptop un poco más alto, tienes que levantar los hombros, trabaja más el músculo deltoides, y eso genera, alarga un poco más de desconforto, dolor. O, bueno, un problema de estos es que todo lo que utilizaron fueron estudiantes universitarios, los cuales tienen medidas antropométricas diferentes a niños o adultos, y estos también usan posturas diferentes a veces para trabajar, o sea, no los podemos extrapolar a toda la población. Y después que las mediciones que se utilizaron fueron solo los dos últimos minutos de cada estación. O sea, fue un promedio que se utilizaron los dos últimos minutos. Y otra cosa que ya mencioné es que solo se utilizaron 10 minutos en cada estación. O sea, digamos, tal vez si se prolonga más el tiempo de trabajo, podemos ver diferencias más marcadas, o poder, no sé, plantear cuándo hay que hacer pautas para descansar en cada posición. Que eso no se puede, no se puede estupular de este estudio. Entonces, lo que concluyó el estudio fue que trabajar en una mesa de altura baja tiene mayor grado de flexión y de elevación del hombro, eso debido a que está más alto la computadora, y también mayor grado de actividad del músculo del todio. En cuanto al desconforto del cuello, fue menor, versus el sofá y la cama, pero no fue estadísticamente significativo. Y el trabajo en el sofá y la cama tuvo mayor grado de flexión del cuello, también mayor número de participantes reportaron mayor dolor en la zona del cuello, no estadísticamente significativo. Y bueno, eso fue ya que la posición del laptop estaba más baja. Algo que tenemos que recordar siempre es cuál es la posición ideal para trabajar en el laptop, ¿no? Lo ideal es siempre tener la pantalla del laptop, donde empieza la pantalla, la altura de los ojos, la espalda en 90 grados, siempre apoyada con un respaldar, ambos pies separados, los brazos relajados en 90 grados también, si puede ir apoyado a brazos mejor, bueno, versus las otras estaciones que vimos. Por ejemplo, en la, por ejemplo, en esta, aquí se ve cómo los brazos están con cierta angulación, y esto genera el malestar, ¿no? Aquí los brazos están relajados, pero el cuello está flexionado. Las piernas están cruzadas, esto genera también dolor en las cueillas, que genera dolor en la espalda baja. Eso sería todo. Gracias, Gastón. A su externo, a ver, Carlos. ¿Qué has aprendido fuera del objetivo del estudio? Aparte de lo que ha mencionado Gastón al final también, algo que no sabías y ahora sabes, a partir de, ¿no? Independiente de las limitaciones que pueda tener este estudio, el N, el hecho de que el dolor no ha sido muy intenso, que el deseo, algunos universitarios, aunque acá la mayoría de la población son alumnos universitarios. En sí, el concepto de, bueno, soy estudiante universitario y creo que he pasado por las tres versiones de estar sentado en un sofá, o en mi cama, o en el suelo. Y aún así, de alguna manera, si bien puede haber más grado de dolor, quizás la comodidad que uno pueda sentir es un poco subjetiva, y es en donde entra esta necesidad de estar en cualquiera de estos espacios. Tanto para poder estudiar, es subjetivo para todos el irse mejor estudiando en una mesa, o estudiando en una cama, o estudiando sentados. Así que, de alguna manera, no encuentro mucho, no encuentro mucha relación entre la comodidad y el estudio, que pueda darme el estudio de acá. A ver, para recordar, el estudio está enfocado a medir los grados y a medir la tensión en la actividad muscular. Por eso tiene electromiografía, tiene un goniómetro. No se han puesto acá los resultados de tensión muscular porque son muy complejos. Pero tiene relación con qué bastón. Con la misma angulación, elevación e infección del hombro, tiene más actividad el músculo del torio del anterior. Y eso también genera más disconforo a la larga, ¿no? Claro. O sea, mientras tenga una posición menos anatómica, menos normal, tiene mayor actividad muscular. Lo cual, con el transcurrir del tiempo, puede generar disconforo y después dolor. Por eso es lo que percibo de tu opinión, es que tú alternas las posiciones en algún momento, pero es por una razón, relacionado a lo que está demostrado en este estudio, ¿no? Que es la variación de ángulos, la variación de actividad muscular y la variación de disconfort. Pero, ¿cuál tú dirías, fuera de todas las posiciones que adoptas tú, de las tres de acá, cuál sería, digamos, la menos, o la que produciría menos disconfort y por qué? Yo cuando, bueno, más que ahora nada, estoy usando la tablet. Dejé más fácil de usar, más manejable, que puedo estar en mi cama más fácilmente echado. Pero cuando usaba la laptop, que era en vacaciones, más que nada, para estar todo el día ahí, para, prefería la silla, porque, bueno, yo tengo una silla especial, es un silla, un germen, ya me dicen, que viene con colchón, aparte de acá también te ponen otro colchón, este, y es súper práctica, es súper cómodo, ahí puedes pasar horas, no te duele nada. Comparado con las otras, con una silla antigua que tenemos acá, que parada dos horas, y es más fácil. Ya, pero eso, exacto, ¿no? Tiene más relación con lo que estás poniendo. ¿Qué diferencia hay? Mejor que tú tengas esa experiencia, encuentras, entre el uso de silla normal y mesa, y la silla especial que usas. Es notable la diferencia, porque, bueno, la silla normal, por ejemplo, ya tiene un dolor abajo en la zona lumbar, y aparte, un dolor, aparte, en los hombros, o sea, no en los hombros, sino en la espalda misma, comparado con la otra silla, que yo noto, por ejemplo, que voy a parar más tiempo sin que me empezara a doler abajo en la zona lumbar. ¿Y cuál crees que es la diferencia que causa eso? Es que la gamer tiene cojines, cojines acá abajo y acá arriba, justo. Creo que eso te hace que el ángulo que estás tomando antes de sentarte sea otro, comparado con las normales, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas colchones implica que te apoyes ahí, entonces ya no te estás inclinando y no generas la tensión que puso Gastón en la última lámina, que es esta, ¿no? O sea, pongamos acá tu sillón especial, entonces la postura es esta versus esta, ¿no? Pero tiene que ver efectivamente con lo que se ha demostrado en este estudio, ¿no? Los ángulos y la tensión muscular, ¿no? Que a largo plazo produce dolor, no solo en el cuello, ¿no? Sino tú mismo lo has descrito, ¿no? En la zona lumbar baja también, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, me parece muy interesante la propuesta, es más, yo he padecido de dolor a nivel de región cerebral por una mala posición y es correcto lo que tú dices respecto a la angulación, que hay una posición adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, no sé si tú has escuchado, algunas veces dicen, mire aquí está, señor, esta es la silla ergonómica, el boom, tantos dólares, pídale por delivery, como quiera usted. Sin embargo, también escuché en algún grupo de MoMA, Medicina Comunicina y Medio Ambiente, que aquello de silla o silla ergonómica, como estándar para Tutti Limundi, no lo es tal, porque mucho depende cuál es tu talla, cuál es tu peso y digamos, individualmente para cada sujeto. Entonces, como que el generalizar que es la silla ergonómica, el boom para Tutti Limundi, no siempre es así, dependiendo de los individuos. Gracias por traernos el artículo, Gastón, pero yo creo que una de las cosas que uno puede concluir es que en realidad la laptop, en general, digamos, viéndolo así de manera global, no ofrece, digamos, la posibilidad de trabajar ergonómicamente con la laptop, porque si tú pones la pantalla a la altura visual, más bien el teclado queda muy arriba. Entonces, y al final, entre las tres posiciones más comunes que has revisado, si bien algunas de repente disminuyen un poco la tensión a nivel cervical, pero sí también a nivel de hombro la incrementan. Entonces, creo que un poco el mensaje podría ser de que, bueno, es cierto que es práctico tener la laptop, porque la portabilidad y todo lo demás, pero de repente tampoco no usarla demasiado tiempo, ¿no? Siempre la desktop de repente ofrece un poquito más de ventaja, por lo menos en la parte ergonómica, ¿no? La limitación es que tienes que tener un sitio más o menos permanente y no la puedes movilizar, ¿no? Pero de repente ese podría ser otro mensaje, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente mejor para la columna en general es usar un desktop, ¿no? Que es una computadora escritoria, pero ahora ya, o sea, eso se usa, el problema de eso es que no es portable, ¿no? Entonces, para la mayoría de alumnos o estudiantes, porque eso, digamos, el estudio está dirigido a eso, a estudiantes de CS, ¿no? Entonces, ya es un tema de que por necesidad usan la laptop, ¿no? Y, bueno, mientras esté en su casa, si tienen también un factor económico, tendría que tener dos computadoras, ¿no? Una de escritorio y otra de laptop, pero, bueno, si es que alguien la tiene, de preferencia usar efectivamente la de escritorio, pero, si los que tienen laptop y la usan más o solo tienen laptop, la idea de ese artículo es demostrar, digamos, visualmente y con medidas, por qué se genera el dolor, para qué, para corregir el problema, ¿no? Pero al final, no es imprescindible también que inviertas tanto dinero en la, o el sillón más ergonómico posible, si puede hacerlo bien, pero, tranquilamente con una postura, digamos, neutra, en la espalda, de esta forma como se describe, al menos ya no tendrían el dolor en la espalda baja o en la zona dorsal alta, ¿no? Si se puede cambiar las posiciones, ¿no? Ahora, bueno, personalmente uno lee, ya no lee tanto en papel, ¿no? Ya no imprimes si nomás lees en la computadora, ¿no? Entonces, leer no toma 20 minutos, media hora, a veces toma varias horas. Entonces, alternar, ¿no? Alternar los cambios, levantarse, pero siempre tratar de mantener esta postura grosa. Y aplicarlo, quizás si ustedes no tienen un, o atienden muchos pacientes de su grupo etario que tengan molestias, también lo pueden aplicar el tema de la postura a sus pacientes, ¿no? Que se quejan de lumbalgia. Claro que la causa de la hospitalización no es lumbalgia, ¿no? Pero varios pacientes cuando están más de un día hospitalizados, se quejan. Y al final tú lo ves cuando lo pasas a visita, están así. Entonces, obviamente eso le va a generar dolor, tensión, y para comenzar, antes de darle cualquier analgésico y o relajante musculares, decirle, ¿no? Ahora tiene, o señor, si es que está en paviones, varones, tiene que mantener una postura de la espalda correcta. Pero usted en la cama, salga de la cama y siéntese en la silla, ¿no? Sí, porque los colchones, obviamente, si te hundes, te alteran toda la postura, ¿no? Pero creo que quería hablar. Solo muy puntual, cuando dijiste de que, lo cual es cierto, que a veces tenemos que estar frente al computador muchas horas, entonces también yo escuché de que, ok, tienes que trabajar a veces muchas horas, pero que era bueno que cada 25 minutos hacer pausa. O sea, me voy por la ventana a ver qué pasa por ahí, qué sé yo, o sea, no estar ahí perennemente sentado frente al computador. Claro, y eso es importante no solamente para la postura de la columna o dolores relacionados, sino también para la circulación de las piernas, que después van a conllevar esa venosa, dolor, edema, es trastorno de la circulación venosa. ¿Cómo se hace eso? Levantándose de la silla, caminando y evitando, ¿no? la presión excesiva de las venas, de las piernas y evitando también ese problema. Pero, los dos problemas se previenen simplemente haciendo esa higiene postural. Ok, gracias a Gastón. Un aplauso para él. Al inicio les mencionaba, ¿no? La revista de hoy es relacionada al tema de la reumatología, pero lo estamos, o hemos buscado, perdón, temas relacionados más frecuentes de lo que puedan ver ustedes en el hospital, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, aparte del uso del laptop y de la tecnología en general, también está el uso del smartphone. Entonces, un artículo es basado, perdón, está relacionado al uso del smartphone y también a las molestias que pueda conllevar eso. Pero, antes de eso, quiero hacer una pregunta que ya respondió Carlos. En lo que va usted del mes, ¿qué zona de las que están listadas del cuerpo usted tiene o ha tenido dolor de intensidad moderada 3 a 10 o más por más de 2 días? No, obviamente no las 24 horas, ¿no? Si no contigo. Puede ser los 10 días, puede ser 3 días y luego, obviamente, cuando corrigen lo que le produjo el dolor, el dolor va a desaparecer. Y me incluyo, ¿no? Yo también no tengo clicker, pero también tengo dolor generalmente a base del cuello y los trapecios superiores, ¿no? Y ello es relacionado efectivamente al... Yo no uso laptop, uso tablet en menor proporción, computador, escritorio, en coordinación o en el cuerpo médico y definitivamente es smartphone, ¿no? Para leer, hablo, ¿no? O sea, yo ya casi no imprimo papel sino leo en digital, no más. Entonces, la mayoría efectivamente responde dolor en la zona cervical posterior, ¿no? Y contrariamente a lo que aprendemos por osmosis en la universidad, ¿cuál es la causa más frecuente de consulta neumatológica? Esto es en Estados Unidos. En el 2008 he buscado hoy día mismo y no hay estadística más actual, pero miren desde esa época, la causa más frecuente de consulta neumatológica es la American College of Rheumatology es low back pain o lumbalgia mecánica, ¿no? Le he puesto aquí en en la página web está en millones de atenciones, ¿no? Yo lo he, digamos, calculado en prevalencia de acuerdo a la población en esa época de Estados Unidos y era casi 20%. Y en segundo lugar, miren, no es lupus, no es ARL, no es o osteoartrosis, ¿no? Que consideramos este en tercer lugar osteoartritis, Es dolor cervical y eso de estamos hablando en 2008, ¿no? El el primer iPhone creo que se presentó en el 2007, ¿no? Pero en esa época todavía, bueno, ya había PADALS, ya había algunos smartphones distintos, ¿no? Pero es dolor cervical, ¿no? El lupus está bajo, 0.01% artritis reumatoide y como les dije, eso lo ve el reumatólogo. Lo que ustedes van a tratar en su serum, en alguna clínica que trabajen, es las tres principales, las tres primeras, ¿no? Y algo diferente pasa en el hospital Loaiza, esto es estadística del 2016 de consultas de medicina interna. Es en el ASIS 2016, ¿no? Del hospital. Entonces, definitivamente, ¿no? Eso ya, probablemente las florencias en este año ya sean mayores, inclusive las enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes y lipidemia. Pero miren, en cuarto lugar está lumbalgia. Pero si lo suman a dorsalgia y contractura muscular, sale 5.6, 6.6%, ¿no? Sería la tercera causa de consulta en medicina interna, ¿no? Dolores relacionados a un tema mecánico. Entonces, tampoco es infrecuente acá en el Perú. Y yo deduzco que algunas de estas artrosis generales también pueden ser lumbalgias, también pueden ser dorsalgias, ¿no? Entonces, sí es frecuente. Acá también. Entonces, tenemos que saber. ¿Y con qué está relacionado? Ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que está relacionado? ¿Qué es lo que está relacionado?